Escóndeme debajo del silencio Si hay alguien que te mira con malicia Tú ponle tu cara de ingenuidad Que no descubran lo que hay en tu alma Si miran sabrá Dios que irá a pasar Escóndeme debajo de mil cosas Debajo de tu cama Debajo de la loza Debajo de las rosas que ayer te mandé Y si se puede Debajo de tu sombra También Últimamente se escuchan rumores Entre tú y yo hay un amor clandestino No te sientas culpable no es tu culpa El culpable de todo es el destino Escóndeme debajo de un no es cierto Vuelvete amiga de él no lo traiciones Tapa con discusión tus sentimientos Y si me ves por ahí no me menciones Pero escóndeme debajo de mil cosas Debajo de tu cama Debajo de la loza Debajo de las rosas que ayer te mandé Y si se puede Debajo de tu sombra También ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!